Vamos a grabar, venimos sin ponernos vaselina en el ojete y nada Como siempre, mueve la cámara que terminamos antes La tele tiene que estar centrada, eso va a empezar, ¿está centrada? Ya está, y los anuncios queden dinero Bueno, antes de empezar, quería enseñarles una cosa ¿Japonesa? Me compré esta figura, que me costó 10 pavos en la tienda de Agustín Yo pensaba que solo tenía una figura y tenía una peana, pero es que fíjate, hace cosas Te suelta insultos en japonés No los censuramos porque como están en japonés no... Da igual, a nadie lo va a entender Y es de reinas, licencia original y todo, o sea... Original, y por 10 pavos Cuando venía despegada Vale, las pones Las pelas No, pero muy bien Bueno, veréis que hemos cambiado poco el setup ya, hemos adornado Galatus ya Tenemos un caza de X-Win y un casco de madera Y iremos mejorando, iremos mejorando Hemos invertido tiempo, no dinero Dinero no Pero tiempo si Solo cambias plan de sitio Bueno, empezamos con... ¿Quién quiere comentar esto? Al final es lo que decía... Por fin voy a poder terminar de leerlo Porque acá tiene pasta, en vez de llegar a cogerlo Y es que estoy de acuerdo con Java, este es el mejor formato La grapa era muy buena para leerla Pero el tema de la accesibilidad, igual me hubiera quedado sin ella Aquí lo lees cómodo, tiene unas extras que vienen muy bien para la continuidad Para enterarte y demás Y si tienes que volver atrás porque no te enteras de que eres un personaje, lo tienes a mano Pero esto, hay más cómic que extras, ¿eh? No son extras Sí, 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 son unos poquitos extras, pero muy bien puestos Los extras en este caso son esto Vale, es cómic Para la versión de luz de la arma asesina Por fin está aquí, lo único malo es lo que decíamos Lo que han tardado en sacar este segundo tomito Bueno, he pedido más, digo, esta semana os irán llegando Porque he pedido más Fallo técnico de CC que saca el miércoles Con lo cual, los libreros hasta el miércoles no podemos pedir Y como tengo la suerte de que, oye, voy vendiendo más Pero claro, yo he pedido hace cuatro meses Pues me he quedado corto en algunos ejemplares ¿Por qué digo esto? Porque con hombre me va a pasar No sé cuántos he pedido Porque sale hombre, digo, ¿cuántos voy a vender? Ni puta idea Muchos hombres, ¿eh? Muchos hombres Y habría que... Sí, ahí habría que mirar cuota y sacar el de mujer Pero bueno, eso es otro asunto que tratarán ando el domingo Hay que tener un poquito de paciencia Porque CC lo está cambiando las fechas Y yo hasta el miércoles no puedo comprar hombre Y me he quedado corto seguro Seguro, ¿eh? Porque es que es una obra de Punta Madre, no se la habéis leído Yo no, es una obra genial Yo no, pero yo no la he leído Pero es una obra clásica que todo el mundo quiere Y bueno, pues me he quedado corto y tenemos problemas Pero bueno, solucionados rápidos Bueno, esto lo va a presentar Java Porque si no lo hagas con Valida en tu barrio Si, si, este, claro Esto es una pena que en mi barrio no leyeran Bueno, no saben leer Pero bueno, habrá que ir a hacerlo Pero los dibujos pueden mirar Pueden mirar Pero si hay una jeringuía y dicen Mira, Chacho, qué bueno este Dicen que se están metiendo perico Bueno, que esto es la época en la que la heroína Bueno, ahora podrían hacer otros con el tema argentanilo, ¿no? Porque creo que es más... Está la cosa un poco peor Sí, un poco peor Pero bueno, que es la época de las drogas Está bien, lo han sacado a 16.50 al final En vez de 19.50 Al que él se confundió la tecla Completismo total para... Pero esto lo tengo firmado yo por Wallman y por Pérez Lo curioso es que ese iba a ser exclusivo Eso te iba a decir Que ese no era el que solo salía Solo salía de Scorefonding Como una mentira Como todos los que han sacado exclusivos Y luego han sacado a la venta Eso es, sí O sea, todo mentira Cuando todos tengan que algo es exclusivo En Scorefonding es ese Eso, eso Eso, eso Ganitas, ganitas Tremendo Tremendo Por fin tenemos El spin-off de Array Nacionals Logon Que van a ser 4 o 5 No me acuerdo a ver si dijo 4 o 5 4 o 5 No sé Sí, por ahí Llámale a Arcarlas y pregúntale ¿Te llamo? Dos Llámale Yo te llamo Yo te llamo Yo te llamo A mí en el Elfos 15 es donde me entró más ganas de leer esto Que es donde en Pérez las presenta Bueno, quien no sepa que es la Elfa Roja Creo que se llama Lhasa y es tremenda Dos historias Es que fíjate Es lo primero, según Abre No lo podemos decir Sí, sealo, sealo Sí, no se ve mucho Madre mía, madre mía Qué locura Es el dibujo De los dos mejores dibujantes de esta serie Es que con Kiko Duarte ya les cierro O sea, ya con eso no tengo que decir más El mismo guion, Ristir y todo Tengo una ganas de leerlo tremenda La semana que viene tenéis reseña Fijo Fijo Se puede leer Pero había que leer antes Elfos 17 que es este Sí, sí Elfos 17 y luego este Yo le tengo ganas con eso Porque te presentan ese mundo medio africano Que inspirado en África que hacen Y por lo que significa O sea, ese pase que hay de una tierra a otra Que se supone que hay otras magas y demás Qué susto me he dado Las posibilidades que da Bueno Bueno La grapa Aquí se leía así de vampiro Aquí de vosotros dos No, yo me lío los primeros Bueno Después de haberle así de vampiro que está Que lo chupete Que los grandí grapas Ahora empieza Esta que es Bundo de tinieblas No sé qué tal Ya os contaré Pero si está a la misma altura que la otra Tremendo La única grapa Que yo colecciono Ahí lo dejo O sea, con eso ya No digo mal Qué elitista Te han puesto comentario En el... En el... En el... Ah, doles Pero... Frank, estoy contigo Luego te contesto Estoy contigo, Frank No, no... Déjale, eh Déjale en paz Tienes que darle este insultado ¿Qué es esto? A ver, qué dices Ah, estos son... Son... Animales antropomórficos Antropomórficos no son mucho, eh Pero son muy... Pero un poco deformes, eh Sí, pero el pato de una se comía... Comía pollo No sé si os acordáis esa imagen del pato con los sobrinos Canibalín Hostia, esto no es para niños entonces Canibalín Nada, este no me lo he leído Sí que me he leído alguno Me parecen interesantes Pero no es mi... No es mi guerra ¿Qué números no? No es el 666 985 No, no me va a tocar un 666 Nada, todos que tenéis nostalgia Que habéis leído los dos micis y tal Pues esto es para vosotros la edición Esto ya lleva unos cuantos, como siete o siete Sí, van un montón La edición chula Esto lo van a sacar todos O sea, que el que quiera completísimo Pero ya os digo Lo he leído algunos Este no Buena rico, eh Sí Es más, me mola esto que no está recoloreado Que tiene... Por lo original Esto de que se salen los colores de los trazos Como cuando leíamos tebeos Antiguamente que se salía el color Y esto a mí me gusta En su original te sabes dónde los has sacado Vas a ver Algún con Vicky por ahí Puede ser, pero vamos Que el que le guste, pa'lante Bueno, en mi barra también hay drogas Así que el que me saco todo Ahí No van a las drogas No van a las drogas Alex, no va pa' ti, tranquilo Eso Tú sigas de las tuyas Bueno, en caso de que consumas Que no lo sabemos, eh Esto que hago Esto está interesante Estos son los villanos de Batman Que van a hacer un... Si no recuerdo mal Y hacían un atraco y tal Y acababan aquí con un jaleo En el Killer Croc Muy duro Está bien, está interesante No es lo mejor que te va a salir en tu vida Pero bueno, está interesante Lo digo varias veces O sea, está bien Pero si me dices Quiero leerme algo de Batman Pues bueno, no sería lo que te recomendaría esto No sería... Te recomendaría 27 cosas antes que esto Pero bueno Como te has leído todo lo de Batman Esto es una historia moderna Que está bien Es que está bien O sea, está bien O sea, no es ninguna varela Pero está bien Se puede leer En este, mira, en este yo no entré en su... En su momento no lo he leído, no De Vengadores, eh, poco más de la serie No, ni seguro de nada, ¿no? Al final Sí, bueno, sí No han salido hasta... Hasta el hotel de Chapo y no usan No, no Ya se ve Vengadores secretos El grupito del... del Capi en plan... En plan... En plan... Bueno, es del Burbaker Me imagino que la cadilla será... Tiene que ser un poco decente No creo que haya pen No se saca mucho el Burbaker No se saca mucho el Burbaker No se saca mucho el Burbaker Sí, está sacando ahora todo Hombre, es que está... El tío lo está petando, eh ¿Quién lo dibujaba este? El tío Dato Bueno, tiene sus detractores espectaculares A mí siempre me gusta, sí Tiene buena... Está guay Siempre es un poco oscuro, pero... Está guay ¿Cuántos van a ser estos, no? No se cuantos son No se... Aquí había... Aquí había muchas series Esto es lo después de... Vendy, si no me equivoco, ¿no? Y hay mucha... No se... Igual le gusta a Juanan Puede ser Yo es que no soy mucho de Vengadores A mí no... Yo prefiero llegar a la justicia Si me has elegido un grupo de... Bueno, 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 bueno Esta fue una colección que empecé yo en Galapa A la vez que defensores también, si no recuerdo mal Y... La terminaron de joder cuando sacaron ¿Sabes esa manía que tiene Marvel? De... Te saca un mera evento de mierda Sí Que te pasa por todas las colecciones Como si fuese cabello de Atila Y da igual la continuidad de todas las colecciones Porque lo para todo Esto le pasó a esta colección Pero eso solo pasa una vez al año Pues sí, solo una vez al año Durante dos o tres meses Esta colección la formaron Con el rollo este que hay ahora en plan... Tan antipatriarcado Dijeron que querían hacer una colección solo de chicas Y cogieron a las... Superheroínas más así en boga del momento Y formaron un grupo con ellos Yo creí las... No sé si fueron las cuatro o cinco primeras grapas Hasta que empezó el evento Que creo que fue... Secret Wars... Si no me equivoco Te has puesto demorado para... En origen no era Forza A o... O sea, en origen no era Forza A o... O sea, en origen no era Forza A o algo así o en vez de... Sí, lo que pasa es que hubo un gilipollas que en vez de un A se la puso al revés Se le cayó Y... Forza A o B Bueno, a ver... Está entretenido, pero ya os digo La final la cortaron Lo bueno que tiene es que tenéis todo lo que salió en un solo tomo Pasa como con el de Defensores que salió hace... Dos meses y tal Defensores... Dos meses no, el de hace dos años Igual, Defensores de Bendis, hablamos, no Sí, pero dos años Por lo menos, ¿no? Dos meses, ¿no? ¿Dos años, por lo menos? Dos años, por lo menos Por lo menos dos años, joder Bueno, pues ya os digo Autocontenidad e entretenida No os esperéis que sea la hostia, pero merece la pena Está bien A mí sí me gustó Esto es lo que indica que el tiempo pasa muy rápido Chavales somos jóvenes Comprad muchos cómics, leed mucho Y sobre todo Galactus Comic Y hablando de daños cerebrales, como que tengo yo Como que tengo una cantidad de cosas Control de daños Esto ya tengo, esto es para competistas Esto no es una... Está bien, está interesante Ya lo comentamos el otro día Sí, lo hemos comentado, sí No es una gran historia Pero bueno, está el competismo Son tres grandes historias Son tres, no hay más Porque hay... Hay oneshots y número dos tal Oye, pues competís porque quiera... Un saludo a Javi Guardilla Que es amigo mío ahora Que le gusta esto Sí Ahora es amigo mío ¿Has hecho pases? No sé, es mi amigo Pax Y Prior también Un saludo Venga No me veis pero os lo dirán Vamos con... Vamos con... Esto es fatal, ¿eh? Esto ya... Es que ha más liado Las sobrecubiertas estas... Odio las sobrecubiertas Número 8 de la colección de Kenshin Mira, aquí está el maestro de Kenshin Que le enseña la técnica Hitemi Chorugi Mira... Es que es toquísimo esta colección O sea, mola mucho Y hoy también me di cuenta de una cosa Quiero comentar Para que todo el mundo que piensa Que todas las editoriales suben los precios a la vez Que más o menos un tomo vale lo mismo que en otra Este tomo Que es tamaño cancebán Con una buena cantidad de páginas Al mismo que es de 50 Cuéntalas una por una Pero bueno, una buena cantidad de páginas Hostia, ¿Nadie se ha planteado a contar las páginas de los tomos a ver si es cierto lo que pone y las que tiene? ¿Nadie lo ha hecho? No Hostia, seguro que lo están bailando algunas Además que es que no, no lo ha como eran Vale 16,95 ¿Vale? Es que es para ponerles un ejemplo El otro día cayó en mis manos Clementine 2 Es que el 2, chu Que es un formato muy similar a esto De tamaño, de número de páginas También en blanco y negro Y sin sobrecubierta Sí ¿Y cuánto vale Clementine 2? 50 euros Madre de Dios Entonces ECC se le va a la puta, oye Ahí con eso lo debo todo Sí Ya está Ya ha dicho bastante Jaja saludos Eso es Bueno, a ver ¿Qué pasa? ¿Hay más cosas? Oh, qué bueno lo bueno también Por fin, eh Por fin ha venido todo Hostias, me ha costado, eh Uff, he sudado el todo, eh Quiero decir que no lo habíamos dicho ya del universo de Hattus De Hattus Yo dije legado en latín Porque somos gente ilustrada Sí 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 Evidentemente este va del Del perrucho y tal De Como continúa el coro Nos vamos a hacer spoiler Eso es Lo dejamos ahí ya Leer de donde sale Porque Tiene su historia también Antes que Antes que esto Leer todo solo Leer todo solo Eso está clarísimo Es más, leer todo solo Hasta hoy he tenido todo solo Tengo que Tengo que añadir uno que se me ha votado Pero bueno, es un spin-off Sigo teniendo Tengo que tener otro más más, eh El 7 El 7 Pues eh Y el último se está votando Bueno, este debe estar agotado Lo que quede de librerías El de... No se ve que existías Por cierto, precioso, brutal Esto era muy buena Me ha gustado mucho Pero ese lo dibuja Óscar, eh Ese dibuja... No, pero lo guioniza Óscar Mira... Es que no me equivoco Ojo, yo creo que... Yo creo que... Sí, yo creo que sí Que es guion de Óscar Oye, te van a llegar ya Los originales, no? Creo que me llegan hoy A ver... Bueno, hoy Me ha llegado un mensaje No esperaba yo que sí Y los he comprado, es que todo para venderos Que los que para maopasta Jaja, saludos Un crack Eso por financiar Por gilipollas Si no hay dinero Y os tengo que servir Es lo que hay, chavales Yo miro por vosotros Bueno, bueno, vosotros mirad por vosotros Bueno, bueno, bueno Por fin Ahí El final de la colección Que nunca pensábamos que iba a llegar Con un álbum triple ¿Se ha acabado el For, no? El For se acabó El For se acabó De momento se acabó De momento se acabó De momento se acabó Y con Egon acaba todo ¿Se supone? No, ahora falta en las tarras Ah, ahí acaba todo Ahí acaba todo Ahí acaba todo ¿Se ha ido preparando otro hueco de Billy más? Para lo que falta Sí Pero ya te digo Sí, sí, sí Que de hecho yo ya Me da tanta pena que se acabe Que igual me vuelvo a comprarlo Porque la vendí Porque no me parecía maya Pero... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Luego voy pidiendo ejemplares, vale Bueno... El 3 se ha agotado El 3 se ha agotado El 3 se ha agotado Saldrá 28 euros el siguiente Sí Ya empezamos Aquí no está ninguno de los grandes, eh No está ni Iko ni... Ni Alex Porque estaban haciendo... Ahora estaban haciendo gol Es que no la cantidad Para dibujar todo Todo se puede Hostia, que gofo eso, ¿no? O sea, hablo una página goleo Para que veáis que no es mentira, eh Hablo una puta página goleo Y mirad lo que me encuentro El nivel de detalle ya no es una grande Es que tienen un nivel de detalle Con todas las cositas por medio Que no dejan un rincón sin dibujar Por favor, ahora ya que sabéis los números que es Y podéis echar cuenta de lo que os va a costar Metiros ya una puta vez Aunque se... Yo empecé poco a poco Un mes uno... Poco a poco Sí, poco a poco Sí, sí, sí Te coges uno cada dos meses, ¿no? Si te gustan estos mundillos Te merece muchísimo la pena Porque es súper completo Hombre, seguro que el que se meta Al final se acaba cogiendo Todos los meses Porque está bien Fíjate, para ser algún triple Tampoco se nota que sea mucho mal No, ciertamente Tienes el doble El doble El doble Porque Cargala se ha hecho ahí algo Sí, sí No, pero no No sé de tanta diferencia entre uno y uno y uno triple El precio un poco sí Pero... Parece la pena Tres álbumes No lo quedas por 35 pavos Está regalado Esto está regalado Bueno ¿Queda más cosas? Más cosas A ver Pues más cerrado Más cerrado Porque mono Toma, ir enseñando esto un momento Que voy a coger una cosa que voy a olvidar ¿Vas al baño? Esperamos ¿A qué horas? Ah, vale, vale Ah, pues claro Se ha enseñado un poco el dibujo Esto... Yo tengo que seguir, ¿eh? Me quedé el 4 Delfos Creo que fue el 4 Yo he parado ahora para que me... ¿Para este? ¿Para este? Cuando empieza lo bueno Ya, ya, ya Yo estoy en... Orcos 7 Es el próximo que tengo que leer Y ahí me he quedado pues... Porque no lo tengo Para seguir leyendo Ya A ver Tampoco te quedas... A pies juntillas No, no Hay cosas que no pasa nada Es... Es solamente por... Poner en contexto a algunos personajes No es más Al final Porque le conoces antes de... Te lo mencionan aquí Y resulta que lo tienes que haber conocido en el otro Pero tampoco es un nada importante Bueno... Y aquí os traigo de mi amigo Graham Morrison Animal Man Si os interesa saber de qué va esto Y qué tal está En el programa de ayer En el directo de ayer Tenéis la reseña En el de ayer En el de ayer En el de ayer Buscáis justo después de Euscopapa Y ahí está Ahí está Ahí está Eso va a ser por el final del programa Yo este lo tengo en... En los retapados que hacía 5 también Ah sí Que ocupa como el doble o el triple Pero para que veáis Esto no me acuerdo hace cuántos editó En... Eso... Ya... En el MCC Cartoné De 10 números 23 euros ¿Eh? ¿Cómo han cambiado las cosas? Mi hombre Luego decís que era la inflación ¿Eh? A 2.30 la... Eso es Un 30... Yo calculé otro día Entre un 30 y un 40% Desde... 2020 hasta ahora Desde la tienda Desde la tienda Hasta ahora un 200% Pues nada Pero... Y el cálculo no es exacto Porque la inflación no empezó en 2020 Pero 2020 Ahora Entre un 30 y mucho Y un 40% Calculado por la... Por el carrito de la compra Te salen los kibis Como para cagarte Hostia flipas ¿eh? Un montón Es una barbaridad ¿eh? Bueno... Y... Hasta aquí... Hasta aquí el día de hoy Y hoy palabra clave ¿No tengo que saludar a alguien más? No, saludo a Prior A Azaio Guardiña Un saludo a Esteban Ah... Saludo a Michi Saludo... Es que me gustaría saludar a Gorka Mi amigo Gorka Me gustaría agradecerle un saludo Y aquí estamos Saludo a Miki Y saludo a Miki Sí, sí, sí La cabeza bombilla Ayer era una convención de calvos Sí, ya te digo Varios, sí Uno preguntó si... Si... Te quedas quedado por leer cómics Evidentemente... Ya lo dije... Por el sexo Pero... Es otra historia Otro momento dado Bueno... Para dar una clave texto Uy, qué buena texto Uff... Sergen tiene texto Algún formación que le sobra Que le sobra tal Que me contarte es... Es nada ilegal Es por... Es para... Quiero saber una cosa Tengo una duda Nos vemos... Nos vemos en el próximo video... No... 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 No...